¿Cuándo se empezaron a utilizar los números en las camisetas? Hasta junio de 1949, decir juego de 5 o juego de 10 era todo un misterio para el mundo del fútbol. Los números en las camisetas aparecieron por primera vez en un mundial en el año 1950, cuando la FIFA le exigió a cada uno de los seleccionados que presenten una lista de 22 futbolistas y que estos se mantuvieran hasta el final del campeonato. Un dato curioso ocurrió en el año 1962, cuando la selección de Uruguay le pidió a la FIFA que reemplazara el número 13 por el número 23 y así evitar la supuesta mala suerte. La FIFA accedió a este pedido y a raíz de esto, muchos seleccionados buscan hoy en día no utilizar el número 13 en sus camisetas. En el año 2018, Maxi Mesa se animó a utilizar este dorsal. Qatar 2022, ¿algún jugador llevará la número 13?